qué tal amigos buenos días ahora vamos a tirar todo este mod que tenemos aquí lo vamos a empezar a tirar en todo este plantero todo esto y también aquí y aquí las áreas que ven allá vamos a comenzar o no o 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 ¡Gracias! 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 Vamos a mirar en cuanto tiempo tiramos todo este montón de Moush tenemos trabajando como 15 minutos ya vamos a ir contando el tiempo para ver cuánto rato duramos para tirarlo ya llevamos 28 minutos aquí tenemos nuestras herramientas nuestras palas si miran la pala esa chiquita se anda enseñando la traemos ahí para que se enseñe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!